Para ti, mamadita Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no se da ni cuenta Y el agua lo reverdece, luego a machito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no se da ni cuenta Y el agua lo reverdece Y hasta el pulquito enriquece En el cuerpo te da vuelta Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Pero no se ha dado cuenta Que un corazón amarrado Cuando le suelta la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana No le hace caso a la selva Y no lo detiene un freno Ni lo para un pasarrienda Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Tequilet Estereofónica 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 Hey, 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 hey Estereofónica 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 Es el paso del elefante 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 Es el nuevo ritmo que les vamos a tocar Es el nuevo paso que les vamos a enseñar Como un elefante todos vamos a bailar Una mano adelante y otra mano para atrás Conciertos Es el paso del elefante 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 Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es el paso del elefante Es el paso del elefante La cumbia es el paso del elefante Vamos a bailar La cumbia emociona Es el paso del elefante Es el paso del elefante Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona Las cumbias sin la quera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila de Santa Marta